¡Fight! ¡Vamos! ¡Radical! ¡Aurora! ¡La literación! ¡Arresten a los aburridos! ¡Sal del camino! ¡Nisha me dijo que te diera un globazo! ¡Nisha, arréstalo! ¡Y vuela! ¡Revolución! ¡Al estilo Lavi! ¡Nisha, bucílalo! ¡Lavias en la onda! ¡Lavias supergigante! ¡Y vuela! ¡Aurora! ¡Es la policía de los aburridos! ¡Lavi te hará temblar! ¡Revolución! ¡Nisha me dijo que te diera un globazo! ¡Radical! ¡Al estilo Lavi! ¡Nisha, arréstalo! ¡Lavi te hará temblar! ¡Lárgate! ¡Catapuchi! ¡Bam! ¡Ja! ¡Radical! ¡Bibi! ¡Chicapó! ¡Te va a doler mucho! ¡Toma! ¡Aurora! ¡Bibi! ¡Bibi! ¡Lisha me dijo que te diera un globazo! ¡Bibi! ¡Aurora! ¡Nem! ¡Aurora! ¡Bibi! ¡La policía atraviesa y llegó! ¡Revolución! ¡Lavi está en la onda! ¡Lavi está en la onda! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y fuera! ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Aurora! ¡Bibi! 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 ¡Ears! ¡Vamos! ¡Aurora! ¡Revolución! ¡Vamos! ¡Radical! ¡Revolución! ¡Uno! ¡Bibi! ¡Fuerza! 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 ¡Aurora! ¡Ya muérete wey! ¡Al chile! ¡Nesha siempre está llena de sorpresas!